Música Se son cuernas nuevas y hay que tener paciencia Música Bueno, no hay que tener La verdad es muy buena Bueno, voy a cantar una hablando de nuevo y de viejo La canto una canción de un gran... Siempre la canto, siempre a donde vaya Porque la descubrí en el sentido profundo que tiene después de leer y de comprender un poco mejor a un hombre que se llamaba el Chango Rodríguez Chango Rodríguez era un gran creador, que muchos lo tienen por gracioso, por este... Por la cosa así, muy así, criollista, muy sencilla, digamos Pero un hombre que en realidad escondía... Todos ustedes que son escritores, son gente de las letras, gente de pensamiento Van a encontrar que dentro de esa simpleza y de esa... yo no digo nada Ustedes piensen que me parezca Y yo siempre escondía mensajes... ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Ah, yo estaba confiado que se escuchaba barca... ... no sé... ¿Cómo se escucha? y la guitarra y la guitarra como se escucha? la guitarra va bien siempre se escucha mejor que yo con micro la mayoría canta y se acompaña con la guitarra yo toco y trato de acompañarla bueno, esta obra se llama Vidalas de la Copla y él lo que dice ahí es dice, Vidalas tengo Vidalas es vida, es como diciéndole mirita y vida te di una cosa, no? Vidalas tengo una copla no me la van a quitar él de lo que habla ahí es o en lo que habla es hace una defensa de la identidad en realidad no habla de la copla que estoy cantando o de mirar como que lindo que toco sino de... él habla más profundamente y van a ver a través de los versos como aparentemente en medio de una simpleza él todo el tiempo lo que remarca es eso es como diciendo fíjate bien porque en cuanto te vean en cuanto vean lo que vale lo que yo tengo te van a querer y con esto nos vamos despidiendo, ¿eh? y muchas gracias este... este... es... 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 Déjala que me acompañe, así conmigo andará Ya cuando vuelvas al par, entonces juntito habré voz de cantar Si les digo que sos fuego, te han de querer apagar Si les digo que sos fuego, te han de querer apagar Ya cuando es fuego caliente, la osita calentará Cada tiempo se apague el fuego, tal vez algún pobre me hacía soplar Subtitulado por Yared Weijer Junto al camino está caído Chumbadito al carnaval Junto al camino está caído Chumbadito al carnaval Cuando la tierra calienta Junto al gallo va a medar Y me hace llorar las gafas Y me metan de toda vida Píjalate en una copla No me la van a quitar Píjalate en una copla No me la van a quitar Es todo lo que me queda Si vuelto tal vez me da Ya cuando vuelvas al bar Y un segundito Habremos de cantar Tal vez algún pobre Me ayude a soplar Y un segundito Habremos de cantar Música 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 ¡Gracias!